A ver, la del error de Viera no me genera intranquilidad hacia el futuro porque es un hombre grande y sabe que cuando el arquero se equivoca casi siempre es gol. Entonces él es quien tiene que reponerse, no creo que... Estará triste, estará dolido, estará con rabia, todo lo que quiera, pero mañana sabe que tiene que ponerse la mano de vuelta y tiene que atajar otra vez.